Varias cuestiones sobre el ERE de Podemos. En primer lugar, esto solo muestra que yo tenía razón con el tema de la financiación y por qué habían aceptado esto. Para mantener un mínimo de estructura. Van a quitar la mitad, pero eso no vale. Van a tener que quitar más de la mitad. Y esperan mantener lo suficiente para luego hacer la eclosión cuando Pablo Iglesias haga sus planes. ¿Les va a salir bien? Lo dudo mucho. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es disolverse y volver a montar algo nuevo cuando toque. Traicionando brutalmente y apuñalando por la espalda a todos sus actuales compañeros. Lo cual, como sabemos, no les importa. Así que yo creo que es lo que va a pasar. Es verdad, yo cuando he visto esta noticia lo primero que he hecho ha sido pensar en ti. Porque fuiste el primero que dijo, podemos estar en una encrucijada financiera y yo fue el único análisis que había así. Es que tienen que pagar los fracasos electorales últimos y los microcréditos. Entonces necesitaban tener diputados para poder pagar eso. ¿Qué pasa? Que al destinar el dinero en pagar eso, no pueden pagar las sedes. Entonces están cerrando las sedes donde no han sacado representación. ¿Por qué? Porque no les da dinero. Van a hacer al menos de la mitad, obviamente. Y de hecho, Bestrinja salió diciendo que van a buscar una manera de hacerlo sostenible porque no es sostenible. O sea, van a bajar mucho más y van a echar a mucha más gente a la calle. Porque ¿cuál es el problema de Podemos? Que es un partido montado con dinero. No es un partido de base. No es un partido que la gente puede retraerse y siguen militando y haciendo cosas porque de por sí lo hacen, no lo hacen por dinero. Son un partido de solo liberados. Porque todos los partidos tienen liberados. Pero no puede ser un partido solo de liberados. ¿Por qué? Porque en cuanto deja de haber dinero, deja de haber gente. Cuando deja de haber dinero, deja de haber gente que trabaje y saque las cosas adelante. Por lo cual, es como un círculo vicioso en el cual no pueden salir nunca porque no tienen dinero. Y al no tener dinero, no tienen gente. Y al no hacer trabajo, no tienen dinero. Y es constantemente. Dios. Es una oscadilla que se muerde la cola. Entonces, es el problema que tienen. Que no tienen círculos de verdad. Los del círculo de aquí de mi barrio son unos alcólicos que quedan en un bar para beber y no hacen nada. Y son los jefes. Porque de base no tienen nada. No, son su base. Es la base de aquí. ¿En serio? Sí. Que están mal. Están mal. Dios. Claro, ¿dónde han quedado los círculos? Es que no hay círculos. Hay gente que vota por internet. Dios. Que es patético. No tienen estructura. Al no tener estructura, no pueden mantener nada sin dinero. No pueden. Se van a deshinchar mucho más. Muchísimo más. Y tienen cinco. Pero para los gastos que tenían y todos los liberados que tenían, no es suficiente. El dinero que van a ingresar. Lo que quieren hacer es pagar pufos. O bien para cerrar, o bien para empezar de nuevo cuando Iglesias desarrolle sus planes. Tío, ese plan puede salir muy mal, ¿no, Robert? Lo de Pablo Iglesias, tío. A ver, depende. Si no hay gobierno de coalición, se repiten las elecciones y gana el PP, yo creo que en la sombra Pablo Iglesias en las siguientes puede volver como el Mesías que viene a salvar a la izquierda. Puede ser su momento. Es el único momento que veo para que vuelva. En plan de, se lo dejé a Yolanda, a Errejón y compañía, y lo han destruido todo. Vuelvo para arreglarlo. Vuelvo con medios. Vuelvo con dinero. Vuelvo siendo profesor. Vuelvo a salvar la situación. Habrá gente que se engaña, pero habrá mucha gente que no, tío. Es que... Claro, este señor no tiene ninguna credibilidad ahora, pero en ocho años a lo mejor sí la tiene, ya, Robert. Ya. No, incluso en cuatro. Ya, pues. La cosa es, están hablando de echar a la mitad de trabajadores y, bueno, tienen que hacer un Nere. Ha habido mucha gente diciendo, ah, ahora tenéis que hacer un Nere, despedir a gente, tal, no os veo quejaros. A ver, eso es ridículo. O sea, es un partido, tiene liberados, se pagan salarios. Es normal. Y, bueno, habido declaraciones, pero muy poca, dicen. En concreto, se revela una valoración inicial de la situación que sitúa las pérdidas en un 70% a nivel estatal y en un 90% aproximadamente en los territorios. O sea, pérdidas en... Madre mía, eso. No, hay militantes que van a desaparecer. Que se van a ir a sumar, pa. Pero, claro, ¿esto cómo va? Porque ellos se habrán dividido a la pasta por diputados. Sí, pero mucha de esta gente va a traicionar, los que sean mejores, van a traicionar a Podemos y se van a ir a sumar porque ¿dónde pueden trabajar? Es que, tío, yo no sé cómo Podemos va a sobrevivir. Al menos la marca de Podemos está muerta. ¿Tú creerías que...? A la gente que tienen se la va a llevar a sumar. ¿Tú creías que va a acabar tan rápido esto? O sea, que sí va a acabar tan rápido Podemos como fenómeno. Porque está muerto ahora mismo. Está muriendo, sí. Y Vox es el siguiente, para mí. Vox es el siguiente, efectivamente. Depende de lo que hagan, ¿eh? Depende de lo que hagan. Pero como sigan así, sí. Pero, bueno, Vox está endeudado también. Y como saquen menos diputados... Bueno, ya los han sacado, tío. Diez menos. Es que no... Puede salirles muy mal. Dicen, Podemos subrayar reducción de escaños en los parlamentos autonómicos. Pues las Cortes Generales como justificación de una profunda reorganización del partido de todos los ámbitos. El descenso de recursos que esto supone. Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad inedudible a adaptar los mismos a los gastos de toda índole, incluidos los laborales. Extinción de contratos, etcétera. Estamos hablando de que puede pasarles, como a Izquierda Unida, que estén pagando esta deuda. ¿Cuánto tiempo, Robert? Porque estas deudas se mantienen en el tiempo. Izquierda Unida se mantuvo e hizo todo lo que hizo con Podemos por la deuda histórica que tenían con la sede, la doble hipoteca y todo lo demás. Hasta el punto de que primaron, que les dieran dinero a diputados en el acuerdo. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando Garzón se dio el abrazo ese de Sol, cuando estuvieron con el acuerdo, yo me acuerdo, o sea, por gente que yo conocía que estaba ahí, que Izquierda Unida pidió más dinero a cambio de renunciar a tener más diputados dentro del acuerdo. ¿Qué era lo que buscaban? Porque querían pagar la sede de Olimpo y venderla, que es lo que han hecho. Y se quitaron el pufo. Pues ahora Podemos se quiere quitar el pufo. Y por eso ha aceptado ir en sumar. Porque necesitaban el dinero. Pero es que Podemos pensaban que iban a sacar ocho. Estando en sumar. Pero es que han sacado cinco. Madre. Es muy poco. Y una es yo levelar. Dicen, una es levelar, otra es Verstinge. Es que están jodidos. Han bajado mucho, han bajado mucho. Me encanta el tono que le da Verstinge. Dice, la organización queda a disposición de las compañeras y los compañeros con la convicción de que entre todas seremos capaces de encontrar las mejores soluciones para impulsar de nuevo a nuestra organización. A nivel autonómico y estatal. Con la certeza de que seguir conquistando derechos es posible. Por favor, que no sigan conquistando derechos. Ya, pero es que no tienen esa estructura. Están haciendo una llamada SOS de a alguien se le ocurre algo. Y es como, para eso hay que trabajar. No lo vais a hacer. Dios mío, de verdad. Ha habido cero declaraciones. O sea, ha sido todo súper formal. Nadie ha salido públicamente como a defenderles bien. Ha sido todo... Es que es el pufo ya. También te digo que les viene bien que pasen verano cuando la gente no está tan atenta a la política. Porque ahora la gente está a sus cosas y tal. Pero, Dios. Están a un paso de la disolución. Eso es. Ahora hay que esperar a que la base Pablo Iglesias hable de esto haciéndose lo interesante. Eso va a ser lo más matador, tío. Va a ser lo más matador. De verdad. Pablo Iglesias está intentándolo por fuera, pero se lo ha muerto por dentro antes. Yo quiero ver el... Solo como guinda, pero quiero ver el abrazo de Pablo Iglesias, tío. Pablo Iglesias y Garzón. Esto fue en la Puerta del Sol, ¿no? Pero es que el mítico no se... Fue ridículo. Está el vídeo en YouTube, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Dios. Es que este vídeo... Hace siete años, ¿eh? Robert, tú cuando viste esto... Claro, es que en verdad lo pienso. Cuando empezó Podemos fuerte, nosotros ya los criticábamos desde el principio. Decíamos que iban a ser un pufo. Sí. Pero es que la gente ha vivido un sueño de seis años de... Oh, va a cambiar todo. De repente estamos otra vez en el bipartidismo más cutre. Y ha sido también gracias a ellos. Pues perfecto. A ver si cierro con ánima Marina y acepta el sitio. Y lo hacemos después de verano, porque igual no está tan corto. Perdón. Pero sí, yo cuando la hacemos en persona, creo que sí. Yo tengo mucha curiosidad en saber de verdad qué datos son. Yo me esfuerzo en buscar datos que refuten lo que yo digo y lo que Robert dice. De verdad, solo nos dan la razón. Como decíamos cuando decíamos el libro... A mí me parece sorprendente que se lo prepare, porque le puedo asegurar que yo también lo voy a preparar. O sea, yo no voy a ir de sobrado de, ah, no me hace falta. No, no, me lo voy a preparar como si me fuera la vida en ello. Dios. Pero va a ser en persona y bien, no va a ser por Twitch en panalocut, que ya te lo digo yo. Hombre. Encima ese debate vale la pena que sea en persona y hay que recuperarlo en la oratoria bien. Sí, 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 porque esto de... No he buscado muchos datos, no, los tienes que tener asimilados, comprobados. Y tienes que tener arte exponiéndolos, porque va a ser una pelea. No va a ser, te digo cuatro datos y se acaba el debate, ¿no, amigo? Este vídeo es mítico, me acuerdo que lo reaccionamos una vez también en Twitch, tío. Esto es... Facebook, Izquierda Unida, Unidad Popular. Estamos en la plaza de la Puerta del Sol. El cámara más terrorista que he visto en mi vida, ¿eh? Hace siete años no tenían tantos medios. Este aniversario del 15M, un lugar donde se recogieron todas las luchas de la historia... Vamos a avanzar a lo importante. Luchando por los derechos de todos y de todas. Pero este no es el bueno, tío. El que muera es el de la óptica de iglesias. También está, no te preocupes. Ah, también, vale, 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 vale. Quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa. Me encanta ver esto porque es como... Y ya está, se acabó la historia. Venga, acá a vuestra casa, dejadnos en paz, por favor. Os habéis quedado en nada, tío, en nada. Qué fatiga. Mira la gente que estaba ahí, ¿eh? Ya era indicativo de algo. Mira la cámara esa, hijo de puta. El cabrón este. Es que Polinesios está ahí en plan... Motivadísimo, en plan de... Ah, sí, el abrazo de Vergara. A ver, iglesias, Robert, y esto lo viviste tú. Iglesias, usando a Garzón, dio un golpe en Izquierda Unida que fue terrorífico. Sí. No, o sea, Garzón fue... O sea, significó machacar a un montón de grupos dentro de Izquierda Unida que no querían esto. Sí. Dios. Algunos los echaron, de hecho. Algunos, ¿qué? Les echaron, de hecho. Dios. Unidos, sí se puede. Y ahora nos vamos a ir a la Sala Miradora a celebrarlo con todos vosotros y vosotras. Efectivamente, tenemos un reacuerdo y lo queremos celebrar con todos vosotros y vosotras y queremos animar a todos los militantes y simpatizantes de nuestras formaciones a participar en la consulta... Madre mía, esta imagen es la imagen del terror, ¿eh? Gargamel total, ¿eh? ...a este acuerdo y a estas consultas que se van a realizar. Muchas gracias. Como decía Aníbal del equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Sí, sí, sí. Igualito eres, sí. Pero es que encima el cabrón sacó menos votos en la repetida. O sea, es que sacó menos montando. Espera, espera, voy a recrear este momento. Me encanta que los planes salgan bien. Los planes, dos puntos. De verdad, tío, de verdad. Vamos a ver la óptica de Iglesias. La óptica de Iglesias es la mejor. Para hacer justicia a este momento histórico, por decirlo de alguna manera. No, no, no te pases, te estás pasando, ¿eh? Fíjate el perfil que tiene el hijo, ¿eh? Yo no sé por qué no he ido al médico, de verdad. O sea, porque es que la espalda tiene un problema, ¿eh? Mucho más al cambio político que requiere nuestro país. Dadme unos segundos que vais a ver la sorpresa. Mira la cara de pillo, ¿eh? Tío, a mí se me acerca alguien así y no sé si... Con esa cara me pongo en guardia. Uf. Y mira cómo se tira, ¿eh? Se tira como una rata por su presa. Mira, atento, ¿eh? Fijaros el impulso, ¿eh? Mira cómo se tira en plancha, ¿eh? Mira, para, 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 para. Ahí, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Ah, vale, vale. Claro, aún no vale ahora. Vale, vale, vale. Para, 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 para. Fíjate, ¿eh? Está enfilado, Robert. Está enfilado. Fíjate, tío. Ay, Dios. Escucha, es exagerado, ¿eh? Y mira cómo se tira, como una rata para cazar a su presa, ¿eh? Mira. Va a pasar. Ataque rata, ¿eh? Dependo. ¡Vamos! Dios, al menos Garzón hablaba, ¿eh? También te digo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Va a merecer la pena. Dios mío, ¿eh? Mira cómo salta, ¿eh? Y aquí diseñó esto. Vamos, un genio, ¿eh? Es malísimo. Vamos, sí, vamos a hacer esto. Va a ser la hostia. Esto va a marcar la historia en España. Mira, cuando estemos en el gobierno, disolución, disolución. Y ahora, el ataque de la rata, dale. Mira, ¿eh? Mira cómo salta por Garzón. Es como una rata atacando ahí a un sapo para comérselo. Mira, la policía depende. Y este... Se acerca, se acerca. Se acerca la posibilidad de sumar para ganar. Tío, no puede ser, que haga estos preludios. Mira, 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 mira. Mira, momento, mira. Mira, el ataque de la rata había. A una rana que se olvida con un sapo. Ahí está. La rata al sapo. Tía, qué cara. ¿Qué le dijo la rata al sapo? ¡A cámara! Uf, eh. Antes fue el cámara, pero... ¡Ahí, ahí! Muy bien ahí. ¡Vamos! 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 Y ahora nos vamos... Estaba completándose las frases, de verdad. Parecen el caramerluzo ese de antes, el hippie, con la Lilith, con el... con el... Ay, Dios, es verdad, tío. El bailecito. ¿Ahí cómo se llama este chico el 2x510 porque ya no está aquí? Hace mucho que no está, ¿no? Es de verdad. 2x5 hace mucho que no está por aquí. Ese sí me ha pasado el ese del TikTok. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo os quedáis? ¿A qué es duro? Es duro, ¿eh? Es duro el asunto, ¿eh? El salto de la rata. Bueno, Robert, yo ya he hecho lo que quería. Ya, ya podemos acabar. Llevamos dos horas aquí. Bueno, señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Al final me he tirado un hora y cuarto yo. No quiero decir nada, pero cumpliendo, ¿eh? Cumpliendo. Y... Bueno, pues el miércoles más. Me grabó un vídeo que va a ser un pepinazo. Va a ser el miércoles. No sé si se verá mucho o no, pero es un pedazo de vídeo. Vale, acuídate. Espero que os guste. Voy a cerrar aquí. Y espero que no te haga cerrar en otro sitio. No sé en qué me te ha quedado de nuevo. Desde aquí le mando un beso, Vanessa. Adiós, chicos. Y le mando... Esto, Pau. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!